Ya sea tu programa de TV favorito, una presentación para el trabajo o fotos familiares de tus vacaciones, puedes compartir todo en la pantalla más grande de la casa con AirPlay. Para empezar, veremos de qué se trata AirPlay. Luego, te enseñaremos a transmitir un video y a duplicar la pantalla de tu iPhone o iPad. Primero, hablaremos de AirPlay y las diferencias entre transmitir y duplicar pantallas. AirPlay usa la conexión Wi-Fi para compartir contenido de tu dispositivo con Apple TV, Smart TV, bocinas y computadoras Mac que admiten AirPlay. Puedes transmitir contenido directamente de tu iPhone o iPad o usar la duplicación de pantalla para mostrar todo lo que aparece en tu pantalla sin usar cables ni adaptadores. Al transmitir con AirPlay, puedes mostrar contenido como videos, fotos y música de apps compatibles de tu dispositivo en otra pantalla. Puedes seguir usando tu iPhone o iPad mientras se reproduce el video en la otra pantalla. Y también puedes controlar el video, como reproducirlo y pausarlo, o adelantarlo y atrasarlo. Al duplicar la pantalla con AirPlay, puedes compartir exactamente lo que ves en la pantalla de tu dispositivo en una pantalla más grande. Todo lo que aparezca en tu dispositivo se verá en la pantalla en tiempo real, ya sea contenido de apps, nuevos mensajes, notificaciones y mucho más. Antes de empezar a usar AirPlay, necesitarás un dispositivo compatible como tu Apple TV, un Smart TV compatible con AirPlay o una Mac. Y asegúrate de que el iPhone y el dispositivo con AirPlay estén conectados a la misma red Wi-Fi. Para transmitir un video de tu iPhone o iPad, toca la pantalla o el botón de pausa, de modo que aparezcan los controles de video. Y toca el botón AirPlay. Según la app que uses, es posible que debas tocar otro botón primero, como Compartir. Luego, selecciona el dispositivo que quieras usar con AirPlay. Elegiremos nuestro Apple TV. Si transmites a un dispositivo con AirPlay en el que no haya una sesión iniciada con tu Apple ID, es posible que aparezca un código en la pantalla. Escribe el código de tu iPhone o iPad y toca OK. Para dejar de transmitir, solo vuelve a tocar el botón AirPlay y luego toca tu dispositivo en la lista. Ahora, puedes disfrutar del video en la pantalla grande y seguir usando tu dispositivo mientras tanto. ¡Es así de sencillo! Si quieres mostrar toda la pantalla de tu iPhone o iPad en otra pantalla con AirPlay, puedes usar la duplicación de pantalla. Solo abre el centro de control. Toca Duplicar pantalla. Y selecciona el dispositivo en el que quieras duplicarla. Aquí también se detiene la duplicación. Si duplicas la pantalla en un dispositivo con AirPlay en el que no haya una sesión iniciada con tu Apple ID, es posible que aparezca un código en la pantalla. Escribe el código de tu iPhone o iPad y toca OK. Todo lo que hagas en tu dispositivo aparecerá en la pantalla. Veamos una nota en la que estuvimos trabajando. Incluso puedes cambiar de orientación para obtener una vista más grande. Se ve increíble en esta pantalla más grande. Y así es como puedes obtener una vista más grande cuando quieras con AirPlay. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Y así es como puedes Zigar.